Hoy día estamos con Jessica Carrión, gerenta corporativa de marketing del Grupo DERCO. Un cargo un poco importante. Suena, suena. Suena importante y mucha responsabilidad. Sí, por supuesto. Bueno, felicitaciones por los grandes progresos que tiene DERCO. Hoy en día está dentro del grupo que más está creciendo en el sector automotor. Sí, la verdad que es una suma de muchas acciones. Venimos trabajando mucho con el foco del cliente, venimos trabajando mucho en mejoras de servicio. Nos acompañan las marcas con los lanzamientos nuevos que tenemos. Más definitivamente esta marca DERCO con la que estamos empezando a trabajar en impulsar ya los atributos que manejamos con la marca. Que es un poco la responsabilidad que me trae ahora hoy día hablar con ustedes. No, pero la verdad es que Chang'an, ahora Citroën, Suzuki. Nuevo Citroën, sí. Suzuki, ¿cómo ha crecido? Muchas sorpresas. No me permite mucho decir que se viene este año para Suzuki, pero muchas novedades con nuevos modelos. En Mazda también ya hemos tenido el lanzamiento de la Citroën, con el M5. Esa es una camioneta espectacular. Es de lujo, la verdad que es la marca de lujo de Mazda. Totalmente recomendable y es la verdad que una experiencia espectacular manejarla y todo lo que viene con los accesorios. Vienen tantos accesorios que ya no sabes qué usar. Sí, la verdad que ahí yo vivo confundida, pero sí, es un... para el tráfico de Lima creo que está, pero súper bueno, ¿no? Bueno, y Citroën con todos los modelos nuevos que tenemos, la verdad que... Sí, acabamos de hacer una entrevista a Jaime Rodríguez Frías y nos ha mostrado todo y todo lo que viene, ¿no? Este año seguimos, seguimos lanzando Citroën. Ahorita en este primer semestre viene otro de los modelos. Y para nuestras marcas chinas también, las SUVs con equipamiento ya mejorado, tres filas, ¿no? Tenemos varias camionetas que se vienen con tres filas. Estaba leyendo hoy día justo la noticia del diario que un millón de vehículos SUV ha vendido Green Wall en el mundo. Sí, en el mundo. La verdad que Green Wall es un grupo enorme. También está Jabal, ¿no? Jabal es también marca nuestra y es la marca de lujo. Que la verdad que no es muy visto que una marca china de lujo se venda como se está vendiendo. Creo que es la primera marca china de que se separó Green Wall de Jabal y se puso su marca de lujo. Se puso su marca de lujo, Derco la maneja y estamos teniendo los mejores resultados, ¿no? Con la venta, sí. Bueno, y Chang'an. No, Chang'an es nuestro... Tu caballito de batalla. Sí, sí. Bueno, todas son las preferidas, pero bueno, Chang'an está número uno en ventas y sigue permaneciendo a la cabeza, ¿no? Sí, sí. Porque hay cantidad de marcas chinas hoy en día en el mercado, pero Chang'an se fue así. Y con toda esta evolución, un poco contarles que, bueno, la marca Derco estamos en una campaña lanzando nuestra marca. Se llama Dedicados a ser mejores. Lo que queremos mostrar un poco al público en general, no solo a nuestros clientes que lo viven día a día, es ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de la marca Derco? No solo nuestras marcas y todo lo que les ofrecemos con los productos que tenemos, sino también la gente que está detrás. Y es la dedicación, pasión, compromiso y la dedicación esta a ser mejores día a día para nuestros clientes, ¿no? Y es un poco lo que hemos querido mostrar con esa campaña. Estamos en todos los medios, televisión, revistas, hay un 360 ahí de todos los medios que vamos a tener presencia. Ya hemos lanzado ahora en mayo esta campaña y queremos posicionarnos aún más, ¿no? Como primera opción en la mente de los consumidores, que los clientes potenciales nos vean como alternativa también, porque, como les digo, al margen del beneficio de los modelos, tenemos gente detrás que tiene un halo diferencial, una energía positiva que día a día se dedica a ser mejor para ellos, para los clientes y para los que vengan este año a nuestro Erco Center a ver nuevas marcas y nuevas alternativas, ¿no? Yo creo que bien importante lo que estoy diciendo tú, sobre todo, el que se compre un auto bajo Erco... Una marca para aguas sólida y económica. ...tiene la garantía y el respaldo. La tranquilidad que siempre vas a tener el respaldo atrás de un gran grupo como el Erco hoy en día. Sobre todo por la cantidad de marcas que manejamos. Ustedes, los esperamos en cualquier Erco Center, van a encontrar lo que necesitan a la medida, ¿no? En precio, en equipamiento, en marca, en calidad, ¿no? Y un respaldo de marca de Erco atrás, más sumado a la gente que realmente atiende y está detrás de esto que Erco no sería lo que es sin ellos. Y la verdad que son ahora los protagonistas de nuestra campaña de marca, ¿no? Bien, te felicitamos y que sigan los éxitos. Gracias por venir, gracias por invitarme. Los esperamos, los esperamos a vivir la experiencia de tener un auto de la marca de Erco con todo el respaldo y la garantía que merecen. Así que muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias. Gracias.